Que te quiero, que eres tan hermosa Es tan linda, es tan tierra, de verdad Que te quiero, que eres tan hermosa Que te quiero, que eres tan hermosa Que te quiero, que eres tan hermosa ¿Quieres así? ¿Todo así? Perfecto yo te maté, si me enamoré te quiero que me enamoré Yo siento que te quiero que te jodan todo yo a ti